Ya que somos multiculturales, ¿verdad? Hablas el español, hablas el criollo también, obviamente. ¿Hablas mezquito también? Un poquito, no mucho. No lo hablo muy, muy bien, pero sí lo entiendo un poco. Y medio, medio lo machaco. Entonces, otra pregunta, ¿verdad? Tus padres, ambos son de Puerto Cabezas o uno es de otro lado, ¿o qué? Mi mamá es de Puerto Cabezas y mi papá también creció ahí, pero con descendente a China también. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro episodio. Si esta es tu primera vez en mi canal, me gustaría invitarte a que te suscribas, le des like, share, comment. Bien, hoy tengo a un invitado especial aquí que me va a estar dando un montón de informaciones aquí, no solo para mí, sino para ustedes también, ¿verdad? Quiero introducir a mi pana aquí, Dread Vibes. Hey, Dread Vibes, gracias por acompañarme en esta entrevista hoy, ¿verdad? General. Para la gente que no sabe quién es Dread Vibes, ¿verdad? Voy a hacer que se introduzca él mismo y pues de ahí vamos a empezar esta entrevista. Entonces, ¿quién es Dread Vibes para la gente que no te conoce? Dread Vibes, DJ, promoter, business owner, entrepreneur, culture man, Caribbean man, Nicaraguan man, a son and a father. Dread Vibes, Dread Vibes, primera pregunta para ti, hermano. Yo, tú y yo, no nos conocemos en persona, para la gente que no sabe. Nunca nos hemos conocido en persona, pero siempre hemos mantenido comunicación en línea, ¿verdad? Y hemos mantenido esa amistad. Bien, quiero preguntarte, tú eres de Puerto Cabezas, ¿verdad? Sí, originario. Siendo de Puerto Cabezas, ¿cómo describirías la costumbre de tu comunidad? Totalmente caribeña, con mucha influencia de los nativos, ya sea miquito, sumo, mayanas, un poco de mestizo, chinos, mucha comunidad china, mucho afrodescendiente, que es la mayor parte, la comida, la música, el clima. ¿Cuáles son algunas festividades que ustedes celebran ahí en Puerto Cabezas? Porque yo no conozco, nunca he visitado ni nada, entonces, ¿qué fecha? Bueno, nosotros, el primero de enero, en muchos territorios, porque Puerto Cabezas queda en la región autónoma del Atlántico Norte. Ok. Entonces, es una región muy multidétnica. Como hay categorías de diferentes tipos de afrodescendientes, también hay como los miquitos tienen también sus diferentes ramas. Entonces, hay unos que vienen de una zona, otros de otra zona, y ellos tienen otra cultura, otra comida parecida. Uno de los mejores gallopintos con pocos que yo he probado ha sido de una señora miquita. Y me ha gustado porque yo he llegado y cuando vos llegas a comunidades remotas, las señoras vienen y cuando te saludan te hacen así. Te huelen, no te besan, o sea, como en el cachete, pero es como ella sintiendo tu vibra y también compartiéndola de ella. Y no hablas tal vez su idioma, pero ya en ese momento ya entendiste con quién estás lidiando, qué tipo de persona es, si tiene buen corazón, mal corazón. Muy interesante. ¿Cuántos idiomas tú hablas, hermano? Ya que somos multiculturales, ¿verdad? Hablas el español, hablas el criollo también, obviamente. ¿Hablas mezquito también? Un poquito, no mucho. No lo hablo muy, muy bien, pero sí lo entiendo un poco y medio, medio lo machaco. Entonces, otra pregunta, ¿verdad? Tus padres, ambos son de Puerto Cabezas o uno es de otro lado, ¿o qué? Mi mamá es de Puerto Cabezas y mi papá también creció ahí, pero con descendente a China también. Oh, wow. Ok, ok. O sea, él es de ahí, pero su padre, uno de sus padres de la China. Ah, interesante. Con una nativa de Puerto. ¿A qué edad visitaste Bluefields por primera vez? ¿Y qué te pareció? La primera vez fue con mi mamá, similar a Puerto Cabezas en ciertas cosas, pero un poquito más afrodescendiente. Se siente más la cultura negra, se siente más inglés, se habla más inglés criollo, pero entre más la ciudad. Por ejemplo, en Puerto es como que más en círculo, ¿me entiendes? Hay ciertos barrios donde vas a entrar, que están los barrios de los negros y están otros barrios que están de los miquitos y otros barrios de los metizos. Entonces, Puerto Cabezas siempre fue un lugar así, un poco cada quien en su zona y nadie se mete con nadie. Y ese fue el Puerto Cabezas en el que yo me crié. Un mundo respetuoso, pero siempre había rivalidades en deportes, en etnias, en música. ¿Tú crees que esa rivalidad ha causado la separación? Desde el comienzo. Muchas veces, que yo soy negro, que yo soy miquito, que yo soy rama, que yo soy de las minas. O sea, pero al final todos somos uno. En vez de estar buscando identidades separadas, estuviéramos buscando una identidad propia, autónoma, que por algo está el nombre así. Y juntarnos todos y descifrar qué es lo que somos, qué edificamos y qué construimos y qué queremos proyectar al mundo. ¿Cuáles son algunas diferencias entre Puerto Cabezas y Bluefields? ¿Y cuáles son algunas similaridades que podrías describir? El personaje que hay en Bluefields también tiene su versión en Puerto, como la persona que vende el mejor frito, la persona que tiene el mejor pan de coco, la persona que tiene el mejor patí. Entonces, todo el mundo sabe quién es esa persona en el pueblo. Entonces, todos tienen su propio ícono de béisbol, de basquetbol. Todo en ese sentido hay muchas similaridades. Éramos bien tough, sí, o sea, era un crecimiento que hay solo para los fuertes. Los débiles ahí se quedan en su casa. Ok, ¿y qué dirías, verdad, que sería alguna diferencia? La infraestructura, un poquito. Puerto Cabezas, la orilla, tiene un muelle largo y tiene mucha playa. Hay una bahía en Bluefield bien bonita. Y también las lomas. Bluefield tiene un poquito más lomas. Ok. Sí, y tiene unas montañitas bien altas donde puedes ver la ciudad. Y eso me gusta también, la combinación y la isla que tiene el bluff. Entonces, esa bahía y esa conexión que tiene la Laguna de Perlas. Entonces, es un puerto como que un poco más importante. Y tiene otro tipo de gente que llega, gente de Cornayla, gente de Orinoco. Entonces, eso también viene con otra cultura, like Turtle Back. I remember Turtle Back. Se hace un poco en Bluefield, en Puerto Cabeza, pero la primera vez que yo comí Turtle Back fue de un amigo de Bluefield. Oh, ok, ok. Para la gente que no sabe, como yo, ¿verdad? ¿Cuáles son las maneras que uno puede llegar a tu comunidad? Por avión, por mar y por tierra. Ok. ¿Y qué sería una buena fecha que tú dirías? Oye, ven a Puerto Cabeza a esta fecha porque se va a armar. Semana Santa, diciembre. Después de que creciste ahí en Puerto Cabeza, ¿verdad? Decidiste mudarte a la ciudad, a la capital que es Managua. ¿Qué te hizo hacer eso? Bueno, yo andaba con mi mamá. Mi mamá estaba estudiando Derecho en ese entonces, porque mi mamá es abogada. Ok. Entonces, yo estudié como dos años en primaria por un tiempo y después vine y me crié con mi abuela. Entonces, ese crecimiento fue el que me hizo más, porque mi abuela es negra. Y ella era una señora súper un ángel para mí. Entonces, yo me crié con ella y mis primos y fue una crianza bien linda. Entonces, después de terminar la secundaria, me vine a vivir y fui a la universidad. Veaba mucho, pero no salía mucho en la capital. En esos tiempos todavía existía un poco de racismo en la capital. Entonces, y era peligroso. Entonces, uno prefería no salir. Todavía incluso cuando llegué a la universidad, había lugares que yo llegaba vestido así. Decía, no, no puedo entrar aquí. Ya llegando y me estás diciendo que hubo racismo. ¿Cómo fuiste recibido tal vez tu primera vez o las veces que has estado viviendo ahí? ¿Cómo sentiste eso? ¿Era difícil para ti acomodarte? Así, yo tengo mi mi hermanos de las式as de la belaza que tienen tu abuela y mi hermano estábamos a mi hermano. Mi hermano era de la belaza que era mi padre era de la belaza, que era de la belaza que tenía 62 huesos de la belaza. Me haters como un ángel de los 62 huesos, que era más blanco. Entonces, después de un paro de la vida. Entonces, tú estás tratando de implementar estar como la madura, y luego ellos dicen que no eres el malo porque tenés más blanco. Lo más bien claro, pero tu eres que ella tenía un amargo. a black man and then i have to fight me with true so yeah entonces eso fueron básicamente algunas discriminaciones que tú recibiste en la ciudad por tu color de piel por tu vestimenta y por qué por cómo manejas tu pelo no y por lo que escuchaba yo recuerdo que llegaba con t ok sean paul i was one of the first ones in the managua side playing this type of music and everybody was saying nah what was your first impression when you came to managua after coming to a small community and seeing bluefields which is basically a small city it was good the cinema, I liked the mall, I remember the place inter this and the other, the food I started eating differently I like the fritanga it's good toda la comida de nicaragua por donde la admiré es deliciosa entonces y también al ir a la universidad y intercambiar con mis amigos y ellos ser inquisitive y tener mucha curiosidad de saber de la cultura de la costa porque antes éramos como que sólo catalogados como narcotraficante y si llegabas a managua y te vestías bien y andabas ya el papá vende drogas no esa era cosa verídica no podía pero yo era yo no tomaba me gustaba la música siempre siempre de dj me acuerdo que toqué matrix antes que matrix hiciera famoso fuimos nosotros los primeros que llegaron un día y un montón de gente de la guam de la uca que eran muchas muchas muchachas bien bonitas de este líder que nunca habían escuchado el danzar nosotros tocamos nos quedaban viendo como que la cultura negra ahora está mucho más influenciada en la capital y en algunos de los otros departamentos de como era antes león sí ok viniendo verdad cambiando de tema después de que estuviste ahí en nicaragua y me dijiste también que estuviste en canadá como terminaste en canadá como viste esa cultura después de estar viviendo tanto tiempo en nicaragua bueno yo viajaba ya ya tenía la opción de yo viajar de vez en cuando entonces yo ya había viajado a washington a san francisco y había conocido lugares y me fui a visitar a un tío mío que un tío muy alegre que lo quiero mucho entonces and i didn't expect to see such a beautiful city and country so i just stayed there for 10 years and i dj promoted grow more music i always been loving music so i've been dj in the united states canada all over nicaragua and many more places que fue algo que te gustó de canada la gente la estructura el país es como muy nuevo it's brand new cities right so they're growing the learning llegué en un tiempo muy interesante yo he escuchado yo he escuchado que la gente de canada son súper amables eso es decir yo he escuchado que la gente de canada es que es algo que no te gustó de canada el frío pero aunque quedate ahí 10 años primero llegué a calgary shock bro i'm young i'm making money because they were making good money and i had to catch the bus and i'm like a 4 30 or 5 in the morning at the bus stop bro and and it's freezing i remember it's freezing and i'm like the excitement of the snow i'm like oh my god this snow okay then i look around and i look around and i say what the i'm gonna do bro bro that's what it hit me that's what it hit me de cual fuego el shock cultural más grande por ejemplo when you go to to a canadian house you got to take up your shoes um you know people are very polite they keep first they respect a lot of personal space they don't like people being too close to them okay tanto tiempo viviste en canada y decidiste muerte nueva muerte a los eeuu verdad me dijiste que ya habías visitado eeuu cuando eras joven o a cierta edad dijiste que visitaste washington porque washington miami i was just i had family and friends so we were just visiting we were just visiting family and friends entonces estando aquí ahora en los eeuu y viviendo en miami sé que hay muchos latinos y muchos nicaragüenses allí como como te has adaptado ahí en miami well you know i'm a lion bro so in that sense todo es difícil pero la verdad tuve muchos amigos que me ayudaron a me enseñaron ahí mira por ahí no por ahí sí hace esto hace lo otro y buscando amigo como jason que me llevaron a yamenica tuve trabajando en jaminica un rato hice evento tuve ahí con dway stevenson terry lennon lately so we've been doing good things and we're still gonna keep doing few things i'm still trying to work on some business you know still adapting because everything is expensive no tan 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 fácil como parece pero el que quiere puede la vida la vida de nicaragua la vida en canada a la vida de los eeuu cómo sientes esa diferencia mira me siento bendecido primero porque no me puedo quejar en ninguno de los tres países donde estoy tengo salud juego toco música tengo mucho fanático mucho amigo i can go right now to miami and i throw a party and people come and see me i can go to managua bluefields corn island canada so in that sense i mean i've been just going around haciendo lo que me gusta i want to own stuff when i was over there alquilado a negocio ahora quiero ser dueño del negocio crecer ya poco a poco entendí la fórmula cómo hacer dinero el entretenimiento hay hay una forma de hacer dinero pero hay sacrificio que uno tiene que hacer cómo crees cómo crees cómo crees que eeuu te puede ayudar a conseguir esas cosas que tú quieres bueno es más fácil conseguir el dólar hermano es un poquito más difícil en en nicaragua poder conseguir y ahora yo yo he sido un man que he estado trabajando mucho en nicaragua teniendo eventos trabajando en un local center no no yo ya tenía una casa así que no tenía ni que pagar alquiler y todavía you know i was i would i wouldn't see it said way that i come in i wanna you know i want to save some money quiero guardar dinero crear un futuro más estable el dólar aquí venir lo convertir lo mandar a nicaragua y y si te enfocar creo que nicaragua en cierto tiempo va a tener un momento en el cual va a crecer mundialmente y nacionalmente porque creo que está pasando por un cambio que en todo momento en toda sociedad en todo en toda generación creo que tiene que pasar y entonces está pasando y yo estoy en ese puente de una generación que tiene que tomar la siguiente rienda del futuro me entienden entonces yo me vengo a preparar things like that bro that's the reason why i came to miami para la gente que nunca ha estado en los eeuu especialmente gente de puerto cabezas o de cornelland o de bluefeeds como tú describirías el sueño americano para ellos duro tough no es color de rosa como se imagina no es fácil pero la verdad yo sé que salir y venir de ahí entonces se puede la fuerza lo tienen la la salud la tienen tienen la mente también porque son muchachos si ya llegaron aquí son bien inteligentes para poder llegar aquí no es fácil entonces al llegar aquí a tener la capacidad de salir adelante es duro pero solo enfocado en lo que veniste pensando en los sacrificios que dejaste y pensar que temporal y que te den que aprovechar el tiempo que está aquí y hacer algo productivo tú crees verdad que nuestra gente que viene desde blufi porque yo soy de blufi tú crees que se aprovechan de la situación o de la oportunidad que tienen aquí otra sientes que traen las mismas mañas o la misma mentalidad de nuestro país acá en los eeuu ese es un tabú la verdad mira yo he estado en el ghetto de beholden amaneciendo con amigos y he estado en y amenica y he estado en varios lugares y mira todos vienen todos tienen malos hábitos en este mundo nadie es perfecto comenzamos por eso eeuu estados unidos es un país paciente pero no tolerante entonces esas son cosas que chocan y que uno viene teniendo una realidad que no es y el que ya está viviendo aquí está frustrado porque sabe que está perdiendo tiempo que debería de ser las cosas también que en vez de enfocarte está un poco distraído y eso pues te abruma porque te estoy ayudando me está aumentando las cuentas yo 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 no voy a molestar a nadie yo yo vine solo me entiende todo es diferente si he escuchado ciertas cosas malas buenas pero no 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 me meto yo entonces verdad que consejo les darías a esa gente está ok y ese es el mismo consejo que le darías a la gente que está pensando venir si tú no intentes ok quiero hacer una pregunta verdad esta es una pregunta como más personal sientes que porque tú has tenido la oportunidad que no ha tenido muchos verdad de poder salir de de nicaragua e ir a canadá o venir aquí a los estados unidos like sientes que de alguna manera que ha cambiado tu mentalidad de cuando vivías en nicaragua a ahora yeah of course man traveling traveling it's 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 an open-minded self-experience that everybody in the world even if from one small town to a bigger city it's 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 a learning experience uno aprende y va viendo por lo menos depende de cómo adquirir la cosa yo soy bien observador yo puedo ver de largo lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal hay ver a vos que quiere que quiere tomar de esa cultura entonces no 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 todo es color de rosa two things one of the one of the things that i remember que un primo mío me dio una vez que iba a viajar me dice siempre recordar that you're in the next man country i always remember that if you really understand that y le pone mucho meaning a eso puede entender de que you gotta walk different double cashes you gotta you know you have to be correcto en todo el sentido de la palabra porque el que tiene la de perder aquí de todo modo en cualquier momento sería pues entonces tener que entender eso lo que vos pensaste que podría venir a hacer aquí todo mundo ya lo vino a hacer entonces you have to step up your game and then what i understood though is that the states es la gente lo que hace tados unidos la gente aquí oh my god well people here is too much es diferente es diferente demasiado la gente de tados unidos otro nivel hermano entonces como 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 describirías la cultura negra aquí a nuestra cultura negra en nicaragua tenemos similitudes pero a la vez diferentes valores diferentes formas de ver la vida en diferente prioridades sí sí no me voy a profundizar más has experimentado alguna discriminación estando aquí ya en los estados unidos no i mean i mean i'm in florida i don't think florida is under right now he escuchado mucha cosa como en el lado de texas going to atlanta area is maybe a little bit like that i don't i don't really know i personally no puedo quejarme en ningún sentido yo he venido he hecho mi si tengo que hacer algún trámite lo hago normal y solo para solo sigo los procedimientos y y todo bien ok yo verdad estando aquí en los estados unidos por mucho tiempo he escuchado de todo especialmente cuando hablo en inglés criollo he escuchado que soy de jamaica he escuchado que soy de trinidad entre otros lugares que ha sido tu experiencia al hablar criollo no mira antes de hablar me dicen de algunos dominicanos aquí dominicanos ya cuando hablo mucho jamaiquinos si tengo tengo pero este después me toca explicar he's like no i'm from nicaragua you know we were colonized from the same set of people you know we come from british colonies and a lot of your ancestors are over ancestors and that's the reason why you know we speak almost similarly cuál es la reacción de la gente cuando explicas esas cosas te miran con cara de sorprendido mucha mucha gente have told me you know what i just learned something new today i mean i have actually explained that a lot a lot of people don't know yeah okay ahora español como aprendiste español hermano a que edad recuerdas tu que aprendiste español en managua en clase cuando yo yo mi primer mi primer lengua fue inglés y después en un viaje mi mamá creo que tuve modo un año en el cd y en tercer nivel o algo así y dice que un día primero no hablaba español y que un día llegué y ya no hablaba inglés sólo español eso sí y me volvió a mandar a puerto cabeza por otros cinco años cuando volví y yo estoy hablando en inglés dude you have me crying man no that is she was no no así pero sí me contó she was like what i was like i don't know what you're talking no hablamos en español se te olvidó el inglés pues así después lo volví a recuperar y primero fui chelito después estaba negrito después volví a salir chelito de nuevo hasta en la foto me veo ya has tenido algún problema con ser un negro de piel clara cuáles son algunos de esos problemas que tú te has enfrentado por tener una piel diferente a la mía básicamente tienen un estereotipo de que lo que tiene que ser un negro o que lo que tiene que ser un caribeño entonces yo no encajo en esa descripción o sea el momento de yo hacer algo que no está en su mente dice oh my god entonces tengo que y sabe de mi aplicar y esa plus como como describirías sentir al saber que no encajas en lo que la gente ve básicamente hasta que empieces a hablar y explicarles voy a dar un ejemplo de la música por ejemplo yo fui uno de los primero en llegar a una disco en nicaragua y agarra el micrófono como los jamaquinos y decir yo 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 they hated it lo odiaban like que habla ese negro shut up i play pero 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 they love the musical play they're just not used to some people love it though some people love it though some people will be like oh my god because they never experienced this right nunca lo había entonces i come with the flow and you know big on my body i really really i who like this i who like that yeah so they will be like oh shit he got a swag so now they're yeah they're accustomed to it now there's other djs doing it no other djs gotta talk not only from the coast also from from the pacific i mean después de todo al final al ser consistente seguir haciendo mi música me gané respeto de mucha gente incluyendo la gente del pacífico entonces yo llevo a una disco y me tratan bien contame de una de una situación o verdad una reacción de cuando te escucharon hablar criollo por primera vez y al escuchar de hablar español por primera vez cuál fue la reacción de esa persona o sea al ver al ver la transformación de que tan es muy grande que en duda a bien me pasa marco con jamaiquinos a cubrir yo me que es el caribe el tipo podríamos estar conversando y todo el tiempo estoy con su lenguaje y tal vez me llaman por teléfono y comienza a hablar en español they will be like you know like holy shit what is that walla walla shit bro yo the boy chopping it up his party should be like it's hilarious but okay jamaiquinos yo sé que hemos estado rodeado de muchos jamaiquinos alguna vez te vieron los jamaiquinos y pensaban que eres jamaiquino todo el tiempo cuando hablo también porque supuestamente hay gente que dice verdad que ok un jamaiquino diferenciaría a otro jamaiquino pero yo les digo con 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 a lo menos aquí en los eeuu con mi experiencia verdad la y normalmente cuando me encuentro con un jamaiquino siempre piensa que yo soy jamaiquino si es que es que lo que pasa es que ya estados unidos están gentrified entonces el acento ya casi por ejemplo aquí el acento jamaiquino en florida yo siento que ha cambiado un poco es un poco florida 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 type of shit so i believe every every city have their own salon for for example jamaica new yorkers that they have a heavier accent for some reason you know um so that's why it's been hard for them to identify the self i believe they're they're starting to understand that and also the music the music now have a lot of effect on it so you know the new generation are starting to speak differently so make sense make sense make sense cuánta influencia crees que tiene eeuu en nicaragua creo que depende de todo momento porque como hubo una migración hace poco muy muy grande y hubieron varios acontecimientos uno tras otro como el cobit entre otras cosas también problemas políticos problemas internos en el país la economía global de todo un poco entonces creo que era una sociedad muy deteriorada que necesitaba por eso expandirse de la forma que se expandió que creo que tengo un cambio de generación que no se está tomando en cuenta cierta 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 etapa de edades entonces al momento de emigrar no sólo creo que tiene influencia estados unidos también tiene influencia españa tiene influencia costa rica canada canada entonces es más el las ganas de salir del país que ir a cierto destino creo yo porque tú crees que mucha gente en nicaragua verdad quieren venir aquí a eeuu en vez de tratar de ir a otro país pues todo depende tal vez porque tiene más facilidad con los familiares ella puede ser amigo es más cerca porque también conozco amigos yo recuerdo que antes de venir a eeuu tuve consideración de ir a alemania y hay ciertos lugares que no necesitas visa para ir y sólo el hecho de ir un poco más largo creo que también te da un poco más de miedo creo que también este y la mayoría de los canales las películas todo lo que ve todo entra por lo por los ojos entonces sí si estás pensando en emigrar y estás viendo una película en nueva york me mirase mira bonito entiendo crees que en algún momento verdad estuvieras aquí si si la economía de nicaragua estuviera a como está la economía aquí mira después de comparar ciertas cosas y la calidad de vida estando allá y estando aquí hay cierto pro y contra creo que debido a que la vera la única diferencia es que el valor del dólar te ayuda mucho a los pros y los contras me entender cree que vení ese sacrificio del hecho de que venir aquí va a ganar el doble de lo que está ganando en tu país eso es lo que te hace pensar dos veces las cosas también porque cree que puede progresar más rápido y llegar a tu meta más rápido o sea mucha gente salió de un cuarto buscando tratar de construir una casa mente la gente que si viene con unas visiones más más considerada ayudar a su familia no sé todo todo es diferente creo que cada persona que viene tiene su propia su propio destino y su propia forma de pensar su propia prioridad así que no podría hablar por ello pero de mi forma de ser pues creo que el hecho de que ganas el doble o el triple que podría pues pero que no es fácil pero que sí podría así si te enfocas en hacerlo entonces creo que ese es uno de las mayores influencias el valor del dólar y el costo de la vida que se está poniendo más difícil conseguir el dinero en nicaragua un cierto obstáculo escuchan muchas cosas negativas por un lado por otro lado entonces te pones a pensar o sea si tengo la oportunidad de por un momento apartarme de todo este dilema ahora estando aquí en eeuu verdad y viendo nicaragua desde lejos que es lo que más te hace falta todo fíjate que emigrar esta segunda vez me costó más que la primera vez cuando fue a canadá o no sé porque creo que le había dado más cariño y pues la verdad nicaragua no es un país mal para vivir solo de que como digo vine por cierta prioridad y otras cosas por un momento pero yo pienso volver y disfrutar de mi país aunque para la gente que no conoce nicaragua nunca conoció nicaragua que le dirías a esa gente go and enjoy que vayan y disfruten de un país muy muy bonito en flora fauna comida cultura en un país muy seguro es muy divertido hay muchas cosas que hacer es barato eso sí que fecha recomendarías porque alguien que quiere visitar nicaragua agosto diciembre semana santa mayo aunque a veces mayo llueve un poquito mucho pero sí entonces hermano para la gente que te quiere seguir y apoyar lo que tú haces verdad y ver tu jornada aquí de en eeuu donde pueden encontrarte dred vibes ahí está ahí va a poner el link ok en facebook instagram que tienes tiktok i don't use it but i have it i got soundcloud i got facebook dred vibes ok te tengo ahí quiero que le des un consejo verdad ya que tú sabes que mi canal se trata de español y hay gente que quiere aprender español quiero que tú le des un consejo a toda esa gente que está aprendiendo el idioma español como que es lo que pueden hacer para mejorar su español al get yourself some latino friends ok ok start with that and second google translate it's a little start uh media watch movies with subtitles Hola hermano, quiero agradecerte Por darme este tiempo hermano Y permitir Permitirme a mí Conocer un poco más de ti, de tu viaje De tu jornada y de todo lo que Hemos hablado, ha sido Un honor para mí y gracias Por compartir nuevamente, ok Alright mi hermano Always a pleasure Is a new lesson I'm not perfect but I am progressing Always shoot my shot They step up then I fade away Music like the only How to get me through the day